Bueno, qué buena propuesta de engalarar la ciudad, el espacio y bueno, de alguna manera disfrutar de un show que como sabemos es increíble. Sí, es el campeonato provincial de la categoría C, vamos a recibir a muchísimos patinadores de toda la provincia, el patín hoy en día en Entre Ríos está en todas las localidades de la provincia, así que va a haber representantes de todos lados, hay de todos los niveles, pero bueno, es la categoría C, el nivel más alto se va a ver en el próximo campeonato provincial que va a ser el de la categoría A, B e internacional, que va a ser en noviembre. Bueno, igual uno se deleita con todo esto, con lo que ve la destreza, ni hablar de los trajes y bueno, teniendo en cuenta también la práctica que es lo fundamental para poder avanzar. Sí, por supuesto que sí, bueno, tenemos nenas desde muy chiquititas porque la categoría C lo que tiene es eso, que están las nenas que recién se están iniciando las competencias, así que bueno, es un espectáculo muy lindo, es algo distinto por ahí, que a veces, bueno, no se ve tan seguido por ahí acá en Crespo, un torneo, hacía un par de años que no teníamos, así que es algo distinto a un show, sino que es una competencia con todo un sistema nuevo de puntuación que hay, así que la verdad que es algo lindo para que lo puedan venir a ver con toda la familia si desean. ¿Tenés en cuenta el precio de la entrada? La entrada, desconozco en este momento cuánto estará, pero bueno, creería que debe estar entre los 80 y los 100 pesos. Bueno, ¿y qué tiempo dura estimativamente? ¿Desde qué hora inicia? Bueno, dura tres días el campeonato, comienza este jueves, a las 8 de la mañana son las prácticas, las pruebas de pista, la competencia de escuela comienza a las 9 de la mañana y a partir del mediodía comienzan las prácticas y después las competencias de libre, así son los tres días. Bueno, ¿qué es lo que las hace volver a poner esta propuesta, digamos, en la ciudad? Bueno, en realidad fue la federación entrerriana que pidió, o sea, la idea es que el campeonato entrerriano tenga un buen marco, un buen lugar, bueno, y acá el Castillo es uno de los lugares más lindos que hay para patinar, el marco del lugar y la infraestructura que tiene, también es algo muy lindo y le da el nivel que queremos para un campeonato provincial. Más allá de todo esto, quienes resulten justamente con ganadoras en las competencias, las categorías, luego tienen otra instancia o esto, bueno, se desarrolla únicamente acá estos tres días? No, esto es acá, este es el campeonato provincial, han tenido ya dos competencias anteriores en el año que solamente son competencias y de acá va a salir el campeón o la campeona provincial de cada categoría. Bien, ¿qué está previsto después de esta actividad? Para nosotros, para Sarmiento, después de esta actividad, bueno, tenemos la revisión nacional que se realiza en Paraná, donde va a ser clasificatorio para el campeonato panamericano 2020, tenemos el campeonato nacional de danza, que tenemos varias representantes que van a estar ahí participando, que vamos con muy buenas expectativas, y nos resta el campeonato provincial de la categoría B, A e internacional. Bueno, un gran año sin duda. Sí, la verdad que sí, que ha sido un año muy bueno para Sarmiento, crecimos en cantidad de patinadoras, en cantidad de competidoras y en los resultados que obtuvimos también. Así que la verdad que, bueno, es lo que uno busca, superar año a año lo que fue el año anterior y creo que este año lo logramos bastante bien, así que, bueno, ponemos la vara un poquito más alta para el año próximo. Lo vemos, vemos cómo se entrena, vemos cómo se preparan, cómo se preocupan para poder seguir avanzando en las diferentes categorías y, por supuesto, de alguna manera siempre dejando a Crespo en lo alto. Así es, esa es la idea, siempre ella es orgullosa de sus colores y de representar a su ciudad, así que, bueno, sabemos que es conocido que el nivel de Crespo es bueno para el resto, saben que tener una competidora de Crespo no es fácil, así que, bueno, eso nos llena de orgullo y de ganas para seguir trabajando. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.